Pues amigos de Conexión, reciban un grandioso saludo de su servidor, Carlos Federico. Pues mire que lo tengo aquí en pantalla al diputado Gerardo Fernández Noroña, uno de los contendientes para ir a la sucesión presidencial del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues el día de ayer, más bien el día de anoche, causó revuelo en la Cámara de Diputados, ya que se estaba discutiendo una cuestión sobre la salud, algo histórico también sobre el sector salud que emplearon en su momento Felipe Calderón, Vicente Fox Quesada con su Seguro Popular. Pues estaba ahora sí en su ponencia cuando un diputado del PAN pidió la palabra y le empezó a gritar de ignorante a Fernández Noroña. Lo cucó. Y la cátedra que dio respecto a la situación actual de este país fue increíble, al grado de que ya al final decía estas palabras el diputado. Ignorante en muchos temas. Me declaro de origen popular. Me declaro orgullosamente changuleón. Porque prefiero representar a un hombre en situación de calle que representar a esa pandilla de saqueadores y traidores al pueblo. ¿Qué son la oposición? Son unos hipócritas. Vienen aquí a arroparse, que están preocupados por la salud del pueblo durante los seis años del Cabeza Hueca de Fox y los seis años de la usurpación de Calderón. No hicieron nada por la salud del pueblo. Son unos farsantes. Por eso, por eso, por eso van a perder el Estado de México, aunque vayan juntitos. Ahí les vamos a ganar con Delfina Gómez, la coalición juntos hacemos historia. Y por eso les vamos a repetir la medicina en 2024. Les esperan décadas de oposición, se los auguro desde esta tribuna, compañeras y compañeros de la oposición. Les esperan décadas de desesperación y, sobre todo, les esperan décadas en que no van a poder meterle la uña al presupuesto y mucho menos en educación y salud, que aquí estamos nosotros para defender los intereses del pueblo. Larga vida al Instituto Mexicano del Seguro Social. Larga vida a nuestras instituciones de salud. Y le reconozco a la compañera diputada del PRI y su bonomía. Larga vida al compañero presidente López Obrador, al que le desean todo el mal, pero hasta el último segundo del último día de octubre de 2024 estará al frente de esta patria. A mucho honor y mucha honra. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Bueno, porque hasta le han puesto al presidente de la República que ya ha fallecido en estos momentos, pero fue una vil mentira. Pero todo empezó en esto que le voy a presentar ahorita en este momento. ...plamar y que ahora se realizaría con IMSS Bienestar. ¿Con qué cara la oposición nos viene a hablar del inexistente seguro popular? No porque ya no está, sino porque nunca estuvo. Ni era seguro, ni era popular. No le hacían cotizar a la gente y cuando llegaba enferma le decían, no, fíjate que eso no podemos atendértelo, fíjate que no hay medicamento. El comandante boró las alias Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Se fue durante su usurpación a decir que había cobertura médica universal en México, que era el único país de América Latina que lo había logrado. No tienen vergüenza. Lo que han hecho es negocio con la salud y con la educación del pueblo y no debe hacerse negocio ni con la salud ni con la educación del pueblo. En el libro A mitad del camino, que se los recomiendo, aunque sean muchos de ustedes analfabetas funcionales, del compañero presidente López Obrador, ahí deja muy claro cómo Narro, cómo Beltrones, cómo Gamboa hacían negocio con los medicamentos, no tenían ni farmacéuticas, eran viles intermediarios y sangraron al país con miles de millones de pesos. Crearon hospitales que eran una muela cariada, que ahí estaban abandonados, sin personal médico, sin enfermeras, sin nada. Estaban en el puro negocio. Es enorme el daño que le hicieron al país. Permítame, diputado Gerardo Fernández Noroña. El diputado Héctor Jaime Ramírez Barba se encuentra vía Zoom. ¿Con qué objeto, diputado? Adelante, diputado Héctor Jaime. Muchas gracias, presidenta. ¿Con qué objeto? Muchas gracias, presidenta. Por primera vez me ceden el uso de la voz para ver. No lo escuchamos bien, diputado. Es que anda fuera del país. Señor ponente, este ignorante sujeto, me acepta una pregunta. Turismo político se llama. Haciendo negocios con la salud. Diputado Ramírez Barba, ¿con qué objeto? Para saber si este ignorante... No, diputado, le pido, por favor, que nos contestamos. Ya le digo que no. ¿Se puede decir, señor Noroña? Ya le digo que no. Gracias. Ya, por majadero le digo que no. Yo iba a aceptar su pregunta con mucho gusto, pero a los majaderos, aquí vino a tribuna disfrazado de personal de salchichonería. Diputada Erika Vanessa, ¿con qué objeto? Con gorro, con guantes, con todo azul de los que hace negocio con la salud de pueblo. Sonido a la columna de la diputada Erika Vanessa. Pedimos a los que nos apoyan en piso, estemos atentos. ¿Con qué objeto? Me parece incorrecto... ¿Con qué objeto, diputada? Moción de orden. Adelante. Me parece incorrecto que el diputado que quería tomar la palabra se dirija de manera despectiva a un compañero y le guste o no, tal vez a mi compañero se le puede quitar lo ignorante porque puede ir a la escuela, pero los corruptos como ellos, ladrones y tapas, narcos, eso jamás se les va a quitar. Querían moches, por eso es que ahorita ustedes lo molestan. Permítame, diputada Erika Vanessa, permítame. Le pido a las diputadas y diputados que podamos guardar orden para que podamos seguir con esta sesión. Se ha pedido respeto por parte de todos los grupos parlamentarios, también hay que brindar ese respeto que solicitamos, por favor. Concluya, diputada Erika Vanessa. Mi compañero tiene un bagaje intelectual, estudia muchísimo, que les podría dar clases a estos ignorantes que pagan sus escuelas patito y que además fueron diputados pluris porque le tuvieron algunos y algunas obedecer como a Calderón, como a García Luna para estar en esos espacios o como al cártel inmobiliario. ¿Es cuánto? Muchas gracias, diputada. Diputada Shirley, con qué objeto. Permítame, diputado Fernández Noronja, me han solicitado la palabra. Ahora le damos la palabra a la diputada Shirley, después al diputado Reyes Carmona y por favor permítame seguirle dando la palabra al diputado Noronja para que pueda concluir con su participación. Adelante, diputada Shirley. Adelante con la moción de orden. Sonido a la curul de la diputada Shirley. Por favor, ayúdenos. Mientras tanto… Y del expositor, quiero decirles que es lamentable escuchar a distancia y por su… ¿Con qué objeto, diputada Shirley? … expresiones ofensivas. Por la celebración. ¿Pero con qué objeto? La moción, moción de qué. Por los antivalores que demuestran. Tiene que solicitar una moción. Claro que es de orden y de comportamiento ético en la Cámara. Es increíble la celebración de antivalores del grupo parlamentario. La verdad es que ofende a quien está siguiendo esta sesión por los medios que celebren ustedes en usar palabras que ofendan a las personas. Es increíble cómo se unen a celebrar cuando ofenden la dignidad que tanto defienden de las personas. Gracias, diputada Shirley. Concluimos con el diputado Emanuel Reyes Carmona. ¿Con qué objeto? Ya habíamos comentado, diputada Mariana Gómez del Campo, que era la última participación para que le podamos dar celeridad a este debate, por favor. Adelante, diputado Emanuel. Quisiera saber si el doctor Noroña me aceptó una pregunta. Diputado Fernández Noroña, acepta la pregunta el diputado Emanuel. Con mucho gusto. Adelante con la pregunta. Muchísimas gracias. Aprovechando su amplio auditorio y que a ustedes sí lo siguen millones de mexicanos y mexicanas a cambio de la oposición que no están muy interesados, quiero decirle que hace rato se comentaron algunas cosas en relación y para tratar de confundir y hacer ver moros con tranchetes. Se dijo aquí que este proyecto desprotege a la clase trabajadora, es decir, que las y los trabajadores del IMSS ordinario ahora van a tener que atender a la población sin seguridad social. Desconocen el artículo transitorio cuarto, párrafo segundo, y yo le preguntaría, doctor, le preguntaría si este proyecto para darle facultades al IMSS bienestar considera a toda la clase trabajadora, sobre todo a las y a los profesionales de salud. Gracias. Adelante con la respuesta, diputado Fernández Noroña. Muchas gracias. Me parece importante la pregunta porque demuestra mínimo la mala fe, si no es que la ignorancia de la oposición. Yo comentaba al principio de mi intervención, no sólo que es la institución de salud más importante, más sólida, con más experiencia, la más extraordinaria creada por la Revolución, sino que además existe un antecedente para llevar la atención a las zonas rurales, IMSS-Coplamar, que es una experiencia extraordinaria para llevar servicios de salud a los que nunca los han tenido. La iniciativa, si se tomaran la molestia de leerla, se darían cuenta que el presupuesto que está destinado para lograr que haya cobertura universal se va a ir a IMSS bienestar, no se va a tocar un solo centavo de los recursos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Yo les voy a decir por qué les molesta la iniciativa. Les molesta la iniciativa porque es un paso sólido para darle al pueblo de México seguridad social universal, para que todo mundo tenga no sólo cobertura médica, sino seguridad social plena. Ese es nuestro gran objetivo, ese es nuestro gran sueño, es un planteamiento fundamental porque no se debe hacer negocio ni con la salud ni con la educación de nuestro pueblo. Y como los pañaguados han hecho negocio con la salud del pueblo todo el tiempo, han hogado las instituciones de salud, han lucrado con el dolor y el sufrimiento del pueblo, es que no recorren el país, es que no recorren sus distritos. Se darían cuenta que partes muy importantes de la población, la gente se tiene que enfermar de lunes a viernes de ocho a tres y que mandaban a pasantes, que no tenían personal profesional. Se darían cuenta que en otros lugares se hicieron equipamiento por negocio y que no hay los técnicos, el personal capacitado para dar la atención necesaria. Se darían cuenta que muchos de sus gobernantes, salidos de las filas de sus partidos, inauguraban el lugar y luego se llevaban el equipo para inaugurar otro y dejaban un cascarón ahí como muela que haría. ¿Les molesta que hayamos vendido el avión presidencial en mil 680 millones de pesos y que se va a construir un hospital en Tlapa, en una de las zonas más pobres de la montaña de Guerrero, donde por cierto acabo de estar y me dieron un respaldo extraordinario, dicho sea de paso? Y en Tuxtepec, Oaxaca. ¿Qué habría hecho la oposición con eso? Robárselo, darle negocios a Narro, darle negocios a Beltrones, darle negocios a Gamboa. Bueno, el comandante Borolas trae gastos millonarios en sus tarjetas de crédito y dice que tiene 360 mil pesos que tenía en su cuenta bancaria. Hay que nos expliquen, la familia del citado sujeto, cómo le hacen para gastar millones de pesos. Pues, ¿te gusta la Volvo? Es buena marca, te lo recomiendo. Yo la estoy pagando con mi dinero, no le robé a nadie, no me lo regala nadie, trabajo durísimo para lo que tengo. A mí nadie de ustedes me puede decir que he robado, que he hecho negocios al cobijo del poder, que he estado desviando recursos como ustedes, saqueadores o cómplices de saqueadores. Aguanten la medicina, que aquí está el doctor Noroña para atenderlos, paniaguados. Le pido a las diputadas y diputados que podamos permanecer en orden y con respeto. Que conste además que ya no le digo movimiento paniaguado para que no los confundan con ustedes, mercaderes de la salud y la educación del pueblo, y ahora les digo movimiento desahuciado para que quede muy claro que eso no es una cosa y que eso no es otra. Así es que, compañeros, compañeras, nosotros podemos, miren, no es que reconozcamos errores al desaparecer el Insabi, es que lo boicotearon con todo, es que no firmaron los convenios de colaboración varios gobiernos de los estados, sobre todo de los paniaguados, es que la gente no entiende la diferencia cuando llega a un hospital si es federal o es estatal y le cobran y no hay medicamentos, si hay un montón de problemas y la gente piensa que es problema nuestro y en realidad es problema de que hace negocios con la salud y con la educación del pueblo. Y eso, señoras y señores de la oposición, se acabó. No más negocios con la salud y con la educación del pueblo. Les pese lo que les pese con su colaboración o con su oposición, vamos a lograr en un momento no muy lejano seguridad social universal para nuestro pueblo. Por lo pronto vamos a lograr atención sanitaria para todo el pueblo en todos los rincones de la patria. Hicieron mi respuesta. Me decían aquí abajo que no aceptara la pregunta que me iban a hacer desde algún lugar de Europa donde andan haciendo negocios con servicios sanitarios o no sé de qué lugar del mundo. Dice que 50 millones de recetas. Adelante, diputado Fernández de Oroña, con su participación pedir a las diputadas y diputados que guardemos respeto al orador, por favor. Voy a terminar la respuesta con esto. Un diputado pañaguado iba a hacer una pregunta y yo le iba a aceptar a pesar de que aquí me decían que no, porque anda paseando, anda haciendo negocios. Vivo a las diputadas y diputados. Él trabaja haciendo negocios con la salud del pueblo de Guanajuato y del pueblo de México mientras pudo. Ahora ya no puede y por eso se enojan. Y yo le iba a aceptar la pregunta, pero el tipo majaderamente, yo soy muy educado, nunca les he dicho ni una cosa incorrecta, el que haya aquí un nieto de refugiados españoles que sea facho, que es una vergüenza absoluta, no es faltarle al respeto, que sea un fascista, que sea un nazi, que sea un traidor al pueblo, que sea un traidor a su origen, a su raíz, que si revivieran esos refugiados españoles, están revolcándose en su tumba, si pudieran hacerlo por tener semejante engendro de descendencia, no quiere decir que le falte al respeto, la verdad no peca, pero incomoda. Bueno, pues ya escucharon ustedes al diputado Gerardo Fernández Noroña, siempre contundente cuando se dirige hacia la oposición. Creo que queda claro que en esta cuarta transformación se retrasó ahora sí llenar de las medicinas necesarias, las necesarias, hacia todos los hospitales de esta hermosa república por la situación que se dio en su momento de la pandemia. Pero hoy en día el presidente lo ha dicho, estaremos mejor que hasta un país de Europa. Y le creemos, porque hasta el día de hoy no nos ha fallado en nada. Pues esta forma de defender ahora sí la cuarta transformación es lo que le va a hacer ser punta de lanza a este gran diputado federal. Pues amigo de Conexión, ¿usted qué opina al respecto sobre la situación y la forma tan grosera de dirigirse el mundo de los pañaguados, como le nombra ahí Gerardo Fernández Noroña? ¿Usted qué opina al respecto? ¿Qué le pareció esta intervención en la cual deja claro que están muy nerviosos porque el 2024 se les va a esta oposición recalcitrante, la cual se queda en el olvido en estos momentos, al grado, se van al olvido, al grado de que le han puesto la cruz al presidente de la república en estos últimos dos días. Seguramente el día de hoy o mañana ya aparecerá ante público y dejará callada muchas bocas después de causar esa incertidumbre y esa gente sin que hacer, así como les dijo Beatriz Gutiérrez Müller el día de antierro. Pues amigo de Conexión, ¿quede usted muy bien informado? No se le olvide de darle like y suscribirse al canal. Ya sabe que Conexión está al pie del cañón en esta cuarta transformación. ¡Vámonos riendo, raza!